¡Sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina! Vamos a arrancar, les di la oportunidad, les di la oportunidad de que quieran ir todos al duelo. Si había mayoría, iban todos. Bueno, Marilina y Dani, por favor, total de 35 puntos. ¡Qué ojeritas, eh! ¿Cómo estuvo la noche? ¿Cómo estuvo la noche? Usted, a ver, se no durmió temprano, ¿no? Bueno. Total de 35 puntos. Necesitan un 8 de Calderini. Primera pareja al duelo, les puso un 5 Calderini. Yo les di la oportunidad, me dijeron que no, bueno. Primera pareja al duelo. Vamos a Jessica y Diego, un total de 37. Perdón, ¿usted durmió por lo menos dos horas? ¿Cuánto durmió? Seis horas, por ahí. ¿Cuánto? ¡Ay, Quique! ¿Qué importa cuántas horas dormí? No quiero entrenar. ¿Pero durmió? Claro que durmi. Pero... Pero... Y la voz, la voz, ¿qué crees más o la voz que tiene? ¿Durmió? No, no, no. Tu voz es así, perfecto. Tienes la voz suavecita. Bueno. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué? Anoche... Anoche... ¡Uh! Hay testigos acá. Yo estuve invitado ahí donde estuvo esta señorita y el resto. ¡Uh! Por un bombonazo y aquí tengo testigos. Y yo preferí ir a casa a dormir, eso quería dejar constancia. Como para terminar esta historia. Y el bombón que me invitó era irresistible. ¿Es cierto o no, Norita? ¡Uh! Cierto. ¿Y no fue Noelia? Tengo mesa, vamos pues. Vení conmigo. Entonces se acabó hace tiempo. Sueño. No, quería comentar nomás eso. Ella es libre de hacer lo que quiere. Bueno, te cuento que te puso los cuernos con el hijo de Norita. Perdón, ¿qué sos? ¿Norita es suegra? ¿Oscarcito? Bueno, está bien. No, no, no. Ya está, chicos. Dejemos acá esto, por favor. Dejemos esto acá. Bueno, esto es un certamen de baile, por favor. Jessica y Diego, 37 puntos. Necesitan 6 puntos. Les puso un 9 Calderini, eh. Mirá Calderini con un 9. Diego y Jessica. ¿Dónde está Jessica? Busquemos a Jessica. Busquemos a Jessica. No ha venido. Están clasificados para el baile del caño. Diego, Achar y Jessica, eh. Vamos rápidamente. Andrea y Jorge, por favor. Un total de 39 puntos. No vino Molinier, eh. Está la muñequita. Un total. Le falta 4 puntos. Nada más. A los chicos. Tienen un 7. Están clasificados Andreita y Jorge Molinier. Busquemos a Jorge Molinier. Vamos a Gloria y David, por favor. 32 puntos. Le falta un 11. Gloria y David. Aunque Calderini les puso un 7, eh. Gloria y David, sentenciados al duelo. Se prepara el cañotón de Gloria. Vamos a la Laura y Joy. Total de 33 puntos. Estuvieron ahí, chicos. Les falta 11. Aunque Calderini fue generoso, les puso un 8, eh. Buena calificación. Igual, sentenciados al duelo. Yo les di la oportunidad de que puedan ir todos. Vamos a la siguiente pareja, por favor. El Monchimaca. Total de 33 puntos. Necesitan un 10. Y Calderini en el voto secreto les puso un 7. Monchimaca, sentenciados al duelo. Vamos a la pareja de Karina y el Rasta. Jennifer está de viaje. Karina, Caro y el Rasta. Total de 35 puntos. Necesitan un 8. Ay. Dos más dos, Calderini. Les puso un 7. Un 5. Un 5, Rasta. Están en el duelo. Mirá la cara de Karina, Caro. Se quiere matar. Vamos a Fer y Patilú, por favor. Un total de 40 puntos a los Cavernícolas. Necesitan un 3 de Calderini. Es capaz de ponerte dos, Calderini. Es capaz de ponerte... Necesitan un 3 y Calderini. Y les puso un 10. Un 10 de Calderini. Patilú y Fer, que no lo veo, tampoco están deslicados. Tres parejas en el caño. Ramonita y Saulo, que bajas estuvieron las notas hoy, eh. Ramonita y Saulo, un total de 33 puntos. Necesitan un 10. Sí, mi amor, anda. Calderini les puso un 5. Ramonita y Saulo, sentenciados al duelo. Vamos a Andy, el remixero y Mave, por favor. Un total de 34 puntos. Adelante, pasen. Necesitan un 9 y Calderini les puso 5. Qué tipo malo Calderini, qué jodido. Bueno, José Maimariela, sí. ¿Por qué nadie destacó que Patilú y Fer tuvieron el puntaje perfecto? 50 puntos son en total. Eso es para aplaudir, es perfecto. Muy bien, perfecto. 50 puntos, perfecto. Habla de la generosidad del curado. No, habla de lo bien que bailaron ellos dos y la creatividad. Bueno, vamos a José Maimariela, por favor. 33 puntos, necesitan un 10. Y Calderini les puso un 4. Sentenciados al duelo. Uy, qué programa vamos a tener el martes. Rosana y Jorge, por favor. Rosana, recordemos, reemplaza a Larisa Riquelme. Está a la área ahora, eh. Tienen 36, necesitan un 7. Puede ser que Calderini le haya puesto un 7, ¿no? Que se casó con los 5, Calderini. Todos 5. Al duelo, Larisa. Llamemos a Rosana, por favor. Avísenle que estaba en el duelo. Bueno, ¿hasta ahora cuánto, cachete? Vamos a Carmiña y Camaraza. 9 parejas hasta ahora. Carmiña y Camaraza. Qué linda lampada que hizo Carmiña ayer. Total de 31, le falta 12. Y Calderini, otro 5 más. Perdón, Calderini, no conoce otros números. Todos 5. Un 5 a la lampada. Al duelo. Hasta ahora tenemos 10 parejas al duelo. Vamos a Victory Gigi. Victory Gigi. Ya saben dónde colocarse, ¿no? Ya está, perfecto. Quédense ahí. Un total de 33 necesitan un 7 de Calderini. No hay caso. Le subió un poquito Calderini la tarifa, pero no hubo caso. Están en el duelo. Bueno. Señoras y señores, ¿hasta ahora cuánto tenemos, querido Cache? 11. 11 parejas al duelo. Hay 3 clasificadas y 2 parejas por definir. Esa es la pareja de Maki y Arturo. Un total de 40 puntos. Un jurado generoso. Un jurado complaciente. 40 puntos. Necesitan un 3, pero Calderini es capaz de poner. Calderini en voto secreto le puso. Por eso les decía, cuidado, ¿eh? Un 7. Maggie y Arturo clasificados para el baile del caño. Vamos a Fabi Martínez y Juan. Fabi y Juan. Total de 36 puntos. 36 puntos. Necesitan un 7 de Calderini. Hasta ahora 11 parejas al duelo. En voto secreto. En voto secreto. Calderini les puso. Un 8. Un 8. Clasificados para el baile del caño. Un total de cuantos. Cinco parejas No porque hay algunas 11 parejas al duelo Y 5 parejas clasificadas para el baile del caño Este martes 11 parejas van a tener que volver a bailar El estilo libre